Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Ya sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Como dice, que fui muy cruel Tal vez es cierto pero que diablos te puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Como dice, si me la mente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todos yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás se pedía disculpas Si me la mente fue por venganza A ver si con un golpe la mula se avanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico que cumplas tus amenazas Si me la mente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todos yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás se pedía disculpas Si me la mente fue por venganza A ver si con un golpe la mula se avanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico Y que cumplas tus amenazas Vamos con los últimos mensajes ahora sí